Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y sobre todo, que ya tenemos día. Atención a lo que dice la noticia. La ley de amnistía pasará su primer examen en el Pleno del Congreso, atención, el 12 de diciembre. Estos van directamente. Después de la amenaza de Puigdemont, que si no había ley de amnistía y si no lo tramitaban rápido, no iba a haber presupuestos, van a toda velocidad. Pero ojo, que empiezan las negociaciones entre el Partido Popular y PSOE. Esas negociaciones que nunca se tenían que dar para ver quién preside o los miembros que van a ser el Consejo General del Poder Judicial. Y dice la siguiente noticia, lo siguiente. Dice, el PP endurece las condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras las presiones de Sánchez. Ahí lo tenemos. ¿Y qué es lo que ha dicho Sánchez? Amigos, todo esto, lógicamente, es porque Europa está presionando más ahora mismo para renovar el Consejo General del Poder Judicial que por el tema de la amnistía. Ha dicho Sánchez lo siguiente. Dice que Sánchez llamará, fijo, antes de Navidad con una oferta concreta para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Y ante todo esto, amigos, ¿qué está diciendo el Partido Verde? Pues Vox cree que PP y PSOE acabarán pactando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y urge cambiar el modo de elección. Y ahí tenemos al señor Garriga que lo explica. Y los cinco años que hace que está paralizado. Pues no nos sorprendería, evidentemente, que el Partido Popular pudiera pactar con el Partido Socialista. Lo está haciendo ahora en el Congreso de los Diputados en torno a las comisiones. Por tanto, no sería nada nuevo. Recordemos que el Partido Popular también facilitó que hoy el Tribunal Constitucional sea una sede más del Partido Socialista. Y eso es responsabilidad del Partido Popular. Nosotros vamos a seguir reivindicando la necesidad de que sean los jueces quienes elijan a los jueces. Y saquen ahí las manos, las garras, los políticos. Por tanto, urgimos a avanzar en esos planteamientos que Vox ya lleva mucho tiempo planteando, abanderando, de que los jueces, quienes tienen que elegirlos, son los jueces. Y sobre el señor Sánchez, pues bueno, una más. Es decir, el señor Sánchez lo único que sabe es generar conflictos internacionales, crisis diplomáticas, y esta será una de muchas otras que, por desgracia, va a protagonizar el señor Sánchez. Porque no le importa a España, no le importa a los españoles, solo le importa su ego y su control. Pues muchas gracias y que tengáis una buena semana todos. Pues amigos, ahí tenemos al señor Garriga en sus declaraciones. Lógicamente, el gobierno de los jueces se tiene que elegir de otra forma. Si el gobierno de los jueces estuviera eligiendo, según dice la Constitución, por los jueces, habría una verdadera libertad o división de poderes. Pero desde el año 85, que el señor Guerra acabó con Montesquieu, que lo dijo él abiertamente, pues tanto Partido Socialista como Partido Popular han estado negociando el Consejo General de Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando más o menos funcionan las cosas, pues aunque esté mal, pues se va tirando. El problema cuando llega un dictador al suelo, un sátrapa, y dice que yo elijo el Consejo General de Poder Judicial, que yo tengo mayoría, os vais a enterar, os vais a enterar que os voy a dar pal pelo. Tenemos al otro lado de Sky a don Pío Moaz. Don Pío, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Aquí andamos con todos estos problemas. Don Pío, lógicamente que se esté negociando el Consejo General de Poder Judicial entre dos partidos es una, digamos, aberración contra la misma democracia. Y sobre todo, como el Partido Popular ceda en esta negociación, le pone en bandeja a Sánchez el golpe de Estado. Bueno, vamos a ver. A ver, como usted dijo, ya el golpe empezó ya con aquella declaración de que Montesquieu había muerto, o sea, que la independencia del Poder Judicial había muerto. Esto fue un golpe, un auténtico golpe de Estado contra la Constitución. Y el PP en aquel momento protestó y a continuación pensó, bueno, vamos a repartirnos el Poder Judicial entre los dos, entre los dos y con algunos separatistas. Esto va contra la Constitución, va contra la democracia. Es un golpe que queda disimulado precisamente porque el PP colabora en él, la oposición colabora en él. Con lo cual, los jueces tejan de ser jueces al nivel más alto para convertirse en funcionarios del partido que los nombra. Esta situación se ha venido prolongando todos estos años. Hace poco el PP apoyó al PSOE en el Tribunal Constitucional, con lo cual ya no nos podemos fiar del Tribunal Constitucional. Y ahora pues están en lo mismo, en lo que han estado siempre. O sea, no es nada nuevo. Aquí es uno de los muchos problemas que se plantea porque, claro, aquí más que una democracia ha venido habiendo un reparto de poder entre partidos, que lo que podríamos llamar una democracia de amigachos, una democracia de amiguetes, mayor capitalismo de amiguetes. Y, claro, esto es realmente lo que estamos. Estamos en un golpe que está culminando todo un proceso, un proceso muy largo, que ha pasado por la complicidad con los separatismos, con la ETA, ha pasado por una serie de barbaridades, que se han venido tragando justamente porque el PP no ha sido oposición nunca. Al contrario, el PP se ha dedicado a engañar a sus votantes, que van a ser bastante estúpidos para seguirle votando después de tantos años de engaños evidentes. El PP siempre ha hecho lo mismo. Y aquí, sin embargo, hay una situación nueva, porque hay un partido que ya no es lo mismo, que es Vox. Puede tener sus fallos o sus defectos, pero ya no es lo mismo. No es el PP ni el PSOE. Y está planteando cara a todas estas situaciones que han creado los otros dos partidos. Y, aunque ya digo, puede tener todos los fallos que se quiera, es la única oposición que hay, es la única alternativa que hay hoy por hoy. Pero, don Pío, por ejemplo, en el momento que el Partido Popular llegara a un acuerdo en esta situación con el Partido Socialista, a la hora de repartirse el Consejo General de Poder Judicial, sería prácticamente el fin de la resistencia, porque digamos que ahora mismo tenemos al Poder Judicial en rebeldía, en rebelión contra Sánchez. Si entra el Partido Socialista y controla el Consejo General de Poder Judicial, pues controlaría prácticamente luego el 65% de los jueces que entrarían en el Tribunal Supremo y otras instituciones que lo que supondría es que a la hora de juzgarnos no jugarían jueces, sino comisarios políticos. Bueno, esto es exactamente lo que va a pasar con el PP. El PP actualmente se está repartiendo a las comisiones en el Congreso, con Más Madrid, con el PSOE, con quien sea, con los separatistas, antes que con Vox, porque tanto el PP como el PSOE saben que la alternativa es Vox y contra Vox están movilizando todas sus fuerzas, toda su capacidad mediática y están en eso. Y no debemos engañarnos, o sea, el PP va a hacer como que se opone, siempre lo ha hecho, siempre ha hecho como se oponía, pero su posición era simplemente por conseguir los cargos, porque no hay cargos para todos, entonces hay que luchar por ellos. Pero desde el punto de vista de los intereses de la democracia y de la unidad nacional, el PP siempre ha estado al lado de los separatistas y del PSOE. Si olvidamos la historia, si olvidamos el pasado, no entenderemos nada. O sea, el análisis político se convierte en un cotilleo sobre ahora dicen esto, mañana dicen otro, ¿qué va a hacer el otro? ¿Va a ganar? Estas maniobrillas, este maquiavelismo de aldea que practican todos nuestros políticos y la mayor parte también de los analistas políticos. No, hay que ir a la historia. Cuando usted recordó lo de Alfonso Guerra y el fin de Montesquieu, pues estaba dando en el clavo. Esa es la realidad. Lo que ha pasado desde entonces ha sido la evolución de un principio, el principio de que el poder judicial se lo reparten entre los partidos. Y ahora, claro, está llegando una situación muy grave, muy peligrosa. Incluso algunos del PP, incluso algunos del PSOE, lo encuentran. Lo encuentran, pero puede ser demasiado tarde. Afortunadamente ahora hay dos cosas nuevas. Y es primero estas movilizaciones en la calle, que además con una gran cantidad de jóvenes, esto es muy nuevo. El ver tantas banderas de España es muy nuevo. Hasta 2017 la bandera de España estaba prácticamente marginada por todos los partidos. Se veía como una cosa que no estaba bien, que es mejor dejarlo. Ahora ya no es así. Y luego además hay un partido, que insisto, es Vox, un partido que está plantando cara. Aunque sea todos ellos se vuelcan contra él y le han hecho daño y le seguirán haciendo daño, pero es la única alternativa real. Hay además para que… O sea, tenemos un golpe y el golpe no podemos lamentarnos y decir «Uy, lo que va a pasar, qué vergüenza». No, no, no. Hay que decir «el golpe lo vamos a parar». Hay que pararlo, necesariamente. Si no lo paramos, nos mereceremos el fin de nuestra libertad y el fin de nuestra nación. Y eso no puede ser. Una generación que llega a esa vileza, a ese envejecimiento, pues en fin, yo creo que no ocurrirá. Y existen estas cosas que son nuevas. La gente no se da cuenta, pero durante 20 años todos estos procesos han ido adelante sin oposición ninguna, con la pseudo-oposición del PP. El PP, en cierto modo, ha sido lo peor, porque sin esa colaboración del PP ni los separatistas ni el PSOE se habrían atrevido a llegar tan lejos. Luego, claro, hay un proyecto más amplio ligado a todo esto, que es el de transformar España en una confederación republicana de naciones, con derecha a autodeterminación, claro está, que eso viene ya de lejos, viene del año 18, después de la Primera Guerra Mundial. Y más o menos se ha mantenido de una manera más clara, más oscura, y actualmente está más clara. Recuerde usted que Feijóo ha dicho que Galicia es una nación sin Estado. Por lo tanto, tendría derecho a la autodeterminación, según esas estupideces. Por supuesto, las posongadas, por supuesto, Cataluña, lo mismo. Y, por supuesto, Andalucía. Porque en Andalucía, fíjese usted que en estas manifestaciones se han dedicado a poner música de rock o algo por el estilo y a repartir banderas de Europa. Mire usted, a Europa la amnistía le importa muy poco. Si nosotros no somos capaces de resolver nuestros problemas, en la Unión Europea no los van a resolver. Digo Europa, hay que decir en la Unión Europea, porque la Unión Europea y Europa son cosas muy distintas. Y, en fin, esta es la situación. Por otra parte, el PP nunca ha sido muy españolista, ha sido muy europeísta, pero jamás ha hecho un análisis claro de lo que es Europa. Yo he escrito un libro, precisamente debido a ese vacío enorme que hay en nuestra historiografía sobre Europa, una introducción a su historia que me permite recomendar a quien quiera hablar de Europa con un poco de fundamento. Y esta es la situación. Tenemos que parar el golpe. Y, evidentemente, las instituciones, después de tantos años de corrosión, están muy degradadas. Están muy degradadas, pero en ellas sigue habiendo personas con espíritu democrático y con espíritu patriótico. Y esas personas tienen que movilizarse. No bastan las movilizaciones en la calle. Las movilizaciones en la calle, al final, estos son capaces de aguantar y aguantar hasta que se cansen. No. Tiene que haber una movilización de todas las personas demócratas en todas las instituciones para acosar sin cesar a este gobierno golpe. Este gobierno, en el 2017, gracias a la intervención del rey y gracias a Vox, pues los golpistas fueron denunciados y castigados. El PP los ha agotado todo lo que pudo, pero, en fin, han sido al final ante los tribunales. Y estos golpistas de ahora tienen que ir ante los tribunales igualmente. Efectivamente. De estos golpistas de ahora tienen que tener un juicio sumadísimo para responder por esta alta traición.